¿Qué es el Huawei P20? Estamos evolucionando esta alianza que hemos desarrollado con las cámaras de Leica y precisamente hemos desarrollado una forma en que las cámaras van a captar mucha más luz. Tenemos sensores más grandes, unas mayores aperturas y obviamente una capacidad de procesamiento mayor gracias al chipset de Kirin 970 que es el que hemos incorporado en productos como el Mate 10 Pro. Ricardo, en el Mate 10 Pro habíamos visto una herramienta muy poderosa que es la inteligencia artificial al servicio de la fotografía y ahora vemos que el P20 viene mejorado en ese aspecto. ¿Cómo es? En el P20 nosotros estamos involucrando también un procesador que es capaz de manejar inteligencia artificial por hardware y hemos mejorado también la capacidad que tiene en cuanto a reconocimiento de escenas. En el caso del P20 estamos teniendo la capacidad de reconocer más de 500 escenarios diferentes y se pueden clasificar en 19 categorías y hemos incorporado algunas nuevas categorías con respecto a las generaciones anteriores como por ejemplo, el juegos artificiales que no la teníamos anteriormente, entonces vamos más allá. Y también la inteligencia artificial le va a dar tips al momento de tomar las fotografías a los usuarios permitiendo que tengan un mejor encuadre y también que tomen las fotografías con un horizonte indicado. Ricardo, me parece muy importante que hablemos sobre la cámara frontal. ¿Qué características tiene la del P20? La cámara frontal del equipo P20 tiene 24 megapíxeles, entonces estamos creciendo mucho la resolución del equipo y por otra parte, en esta cámara también vamos a encontrar una serie de efectos de tercera dimensión que están disponibles cuando yo abro la aplicación de la cámara, entonces vamos a mejorar también los efectos de iluminación y poder hacer otras tomas novedosas comparadas con las generaciones anteriores de software de la IK y Huawei. En el diseño hay un cambio, una novedad bien interesante y es que ya no es metálico como los anteriores sino que aquí estamos hablando de vidrio. Miremos esas características que vienen con el diseño, Ricardo. Por supuesto, en el caso del P20 hemos involucrado un nuevo tipo de pantalla que denominamos FullView que son esta clase de pantallas que lucen más alargadas, de hecho tienen mayor cantidad de pixeles al tener esa clase de geometría diferente y esta pantalla nos va a permitir también tener una pequeña muesca en la parte de arriba en la cual hemos desarrollado los componentes de tal manera que los sensores, micrófonos y cámaras que van en esta parte sean mínimos para hacer que el usuario tenga más pantalla de visualización disponible. Si el usuario de todas maneras quiere tener una visualización tradicional y no tener esta muesca entonces puede por software también configurar para que este espacio que queda a los lados se vea negro y luce más como un teléfono tradicional. Ricardo, hablemos del tema del procesamiento y obviamente ahí es importante que tratemos temas que son tan interesantes como el almacenamiento, el procesamiento, la duración de la batería. En el equipo P20 también tenemos algunas características comunes como el procesador, comunes con el Mate 10 Pro. En el caso del procesador es un Kirin 970 que la gran novedad que presentamos en su momento era la incorporación de una unidad especial que era la unidad neural de procesamiento que corría procesos de inteligencia artificial directamente en el teléfono. Eso lo mantenemos y gracias a eso es que la inteligencia artificial nos presta servicios para aplicaciones como la cámara pero también para el rendimiento de la batería y la dosificación de la energía que tiene el equipo. Si hablamos de la batería del equipo estamos hablando de una batería de 3400 mAh dotada con la tecnología SuperCharge que nos va a permitir una carga rápida y tenemos la certificación TUV Reinald que nos permite hacer o certificarle a la gente que está teniendo un equipo seguro en donde los procesos de carga son completamente seguros para que la gente se sienta muy tranquila al tener el P20 en sus manos. Hay algo bien llamativo en lo que tiene que ver con la interfaz de usuario y es que este celular, este equipo ya permite reconocimiento facial. ¿Qué más trae? ¿Cuáles son esas novedades en esa área? Muy bien, aparte del reconocimiento facial, también considerando que el equipo tiene un notch en la pantalla hemos desarrollado nuestra interfaz Emotion UI para poder hacer que todo el espacio de las notificaciones y por ejemplo también de los indicadores de batería o de señal que tiene el teléfono se conjuguen muy bien en el espacio disponible que tenemos al lado y al lado del notch. Entonces en eso somos pioneros también con relación a algunas otras marcas. También vamos a poder integrar la capacidad de que el teléfono que reconoce también comandos con esta interfaz de Google, nosotros también vamos a tener una personalización para que a través de esa misma interfaz de Google podamos darle comandos no solamente de búsqueda sino también comandos directamente a la cámara, por ejemplo tomar una selfie. Entonces el teléfono desde este nuevo botón de Google que tenemos en la parte de abajo del teléfono vamos a poder también incorporar o llamar comandos nativos del teléfono que no tienen otros celulares. Hablemos Ricardo de lo que tiene que ver con el desbloqueo de la pantalla y sobre todo también la interacción con Android. Se mantiene el reconocimiento facial como una de las opciones novedosas en este teléfono para hacer el desbloqueo de la pantalla pero también tenemos un sensor de huellas ubicado en la parte de abajo y si queremos extender aún más el tamaño disponible de la pantalla podemos ocultar los botones tradicionales de Android y hacer estas mismas operaciones mediante gestos sobre el sensor de huella. Ricardo, muchísimas gracias por compartirnos estas características tan novedosas del nuevo P20 de Huawei. Juan Carlos, muchas gracias. Le invito a todos los televidentes a conocerlo y a sobre todo dar fe de la buena cámara que tiene este equipo que tiene muchas novedades como les hemos contado. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.